Ya ni no pa' ama tlacuilolitle en Pablo ki intlacuiluitlan el tocani ne patlali Galacia. Pablo ki intlacuiluitlan el tocani pantlali Galacia. Galatas capítulo 1, versículo 1. Na ni Pablo, ni tlayolmelaka Jesucristo, ni mechitlacuilguia. Na in inguaya nochi ya juan title ni tztoke no guaya, ni mechitlacuilia Cristo, ni mechitlapaloa, ten in mo sentiliei pantiopangaltini, campagueli pantlali Galacia. Asne chititlalike tlagame para ni itlayolmelaka Jesucristo. Ni un asne chitolmelake ke matoteko nechititlali. Asle, Jesucristo guantoteko totata tenkiyolite Jesús ke mamichtoya, yahuanti nechiteki makake. Matoteko totata guantoteko Jesucristo, ki pia weyi yyolo ika imuhanti. Wan ma in mechmaga tlaseguilisli panimoyolo. Jesucristo motemaga k paramigis ipampa totla tlacolgua, para techmalakanis ikatlenashkuali ipanitoonali. Wan kesnoppa totteko totata kineki makichiwa. Wa kamati wei matika totteko paranochipa. As onka sayok tlamachitilisli tlenguelis techlatlacolkishtis. Versículo 6 Nelia ashweli nineltoka para nimanti inki kateke totteko, tlenki pia weyi yyolo ika imuhanti ipan Jesucristo, wan tlenimechnotski para ini ashkawa. Ama ya inki tokiliya sayok tlamanti tlamachitilisli, tlen imuhilhuya imechlatlacolkishtilis. Pero as nele onka sayok tlamachitilisli tleni imechlatlacolkishtis. Sekint lagame tan imechkwa pulhulia imotlaclamikilis. Wan kineki ki patlase no pakwadi tlastoli ten kristo. Makina si iweyi kualankayo totteko, katli imechishtomilise sayok tlamachitilisli tlenki istoa huelis imechlatlacolkishtilis. Kena, yonke nani anzkiakampa imuhanti, o yonke selwikakeket wala skiate nelwikak, wan imechmatliskiya sayok tlamachitilisli, tlen askehat imechmatlishtoke, ma ke atzis iweyi kualankayo totteko. Sampan imechilwiatle imechilwitoka. Intlagat liwelli tlagat imechishtomili sayok tlamachitilisli, tlen askehanopatlen ya inki selitoke, ma ke atzis iweyi kualankayo totteko. Pampashnikite moa para manech kualitakat lagame ikayanitle ni mechilwia. Niyonashni mechilwia para nikinyolpaktis lagame, ashle, nizneki para manech kualitatoteko dios. Intanite moskia manech kualitakat lagame, waka ayok nieliskiya ni itekipanoka kristo. Kehatsa pablo mochiki itlayolmelaka totteko. Versículo once. Nukniwa. Nizneki shmatika para tlagame, ashkisenka toke nopakualitla toli, tlen imechishtomilixtok. Niyonse tlagat, ashnechilwitok. Niyon ashnechmastistok, nopatlamachitilisli. Pero yajaya jesukristo nechnechtili. Ya inki kaktoke kehaeltoyanonezhemilis achitwia, keman nistokiliyaya to israelita tamachitil. Inki kaktoke ke nikatsa tlaguel nikintlatzakwiltiaya, tlen kinestokayaya to weiteko, kema yajaya kinezki nechnechtili ikonezhkristo, kwa nech tekimakak paramanikiniluitlagame, tlen as israelitas ten kristo. Kwa kakemamonezhtistoya nokana, ashniyaki niskamawito set lagat, paramanek konsejomakatlachke nechchihuaskia. Niyon ashniyaki nopawaii altepet jerusalen, paramanikinitatinopatla yolmelawani tlen to teko kinotski achitwia, ashle, niyakitlale arabia, wan kemanikiski arabia nimukwepkino pa altepet lamasko. Pero te ipaskena, kemayapa notoya eishuitl, niyaki iweya altepet jerusalen, wan niyaki nikitato pedro, wan nimukakisekastoli tonale iwaya. Pero ashni kinitakseki no kitlayolmelakawa to teko, san jacobo ikni to weiteko jesús, wan to teko kimati melawak, no chiyanitle ni mechitlacwilhwilistok. Te ipa niyaki no patlali siria, wan no patlali silisia. Pero ya juanti tlen kinetokayayas kristo, wan tle mosentiliaya ipan altepetini, ipan tali judea, haya keman eishistoya. San ya juanti kikakitoya tlenapan patlagamekistowayaya. No patlaga tlachitwia te chitlatzakwiltiaya, wan kinekiyaya kisholewas, nopakwale tlastoli tlen tinetokilia, ama kiniljwia no chitlagamek inetokakakristo. Kehanopaka matiyaya tlenah, waka no chitlen kinetokiliyaya, kiweyi matiyaya to teko, pampatlenyajaya nechichihwilistoya. Se kino kitlayolmelakawa to teko, ki selistoya pablo. Galatas capítulo 2, versículo 1. Wanteipa keman panodoya seyo katorze shuitl, sampa niyaki iwaya bernabé hasta altepet jerusalen. Wanokia ni hui gaktito. Niyaki pampatoteko nechnechtilistoya mania. Wanikinilwito no patlayakanka israelita tlaneltokani, tlen nikinilwiaia tlagame, tlen ash israelitas ipanseyo tlaltini. Pampa unkayaya se tlamantli tlen dechiyokatlaliaya. Se kini tlagatini tlen kistowayaya, pareyajwanti tukniwa ipancristo, walahtoya ixttakatsi techpipiako. Pampa ash kinehtokake para cristo jesús, techmalakan tlaltlen itanawatil moisés. Wankinegiaya zampa techilpise, ikanopatlanawatili. Pampa kinegiaya nochitlagame tlen ash israelitas, mamote kilika no patlaneskayo, tlen itoka circuncisión ipanini tlakayo. Pero tohuanti, ashti kinchiwilike kuenta, niyonce talochti. Pampa tineke para imohuanti tlen ash in israelitas, sanshmatika tlen melawak. Pero ashti negiaya para nitlamantli makisholewa toteki, wankizaskia zantlapik, nochitlentichitoke. Wakanepa, Jerusalen, keemanopatlayakanani tlen masla ismatilme, tlen taneltokani mosentilike sanikatohuanti, nikinyolmelaki tlen timechilkuyaya intlagame tlen ash in israelitas. Nikinilkwi kehatoteko kiitla tlakolkishtilia akeya keneltokilia kristo, wan ashmonek akamote kilis itlagayo. Wanpampa ya juanti kikualkake, ashmonekiaia paratito tlen itsoya nowaya mamote kilis, yonke yajaya se y griego, tenk ashki ismatinopatlamantli. Wanpampa wei tlayakanani tlen masla ismatilme tlen taneltokani, ashne tchilwike nyonsetlamachitilisi tlen yankwik, para mani kinilkuitlagame. Para na ash ipati tlachkiyahwanti itsoya, toteko tlen te tchilmati ash te tchiko iknelia. Ashle, no patlayakanani momakake kuenta, para toteko ne tchitekimakatok kehanohiakitekimakatok Pedro, toteko ne tchitlalitok paramani kinilkuitlagame tlen ash israelitas, kehatza toteko kintatlakolkishtis. Wankitlalitok Pedro, paramaki kinilkuit israelitas tlagame. Kena, toteko tlen te kimakatok Pedro, keha itlayolmelaka ik israelitas, no kia ne tchikin itlayolmelaka, ikatlagame tlen ash israelitas. Waka Jacobo, Pedro, wanjuan, no patlayakanani tlen masla ismatilme, momakake kuenta tlach, kitekitl toteko ne tchimakatoya. Wanzampaya juanti ne tchimatlapaloke, wanki matlapaloke Bernabé, keha setan les cayotlparamane sin no chitohuanti, sansejo tijualitake nopatekitlentichiwa. Kistoke para Bernabé, wanaha matiyaka ikatlagame tlen ash israelitas, wanya juanti ik israelitas. Kena, no kia ne tchilwiske, matik islamikika tikinpalehuise tlen piltekin elzitsi, keha no chipa tichibo fuerza, tichiboase. Pablo, keahuak Pedro ne pa Antioquia, versículo once. Pero te ipa, kema Pedro asiko al tepe tla Antioquia, monezkinikishkoui pa pa kichigwayaya tlen ash kwalik. Alchituhuya kichigwayaya tlen kwalik, wan tlakuwayaya iningwaya tlan les tocani tlen ash israelitas, y huikal keha tlen israelitas, yonke nopatlan les tocani tlen ash israelitas, ashmo te kilitoya nopatlan les cayot, ipanini tlakayo. Pero te ipa, asiko se ome israelitas tlagame, tlen walastoya kampa itztoya jacobo, wanah juanti kinekiyaya, paranochitlaga tlan les tocani tlen ash israelitas, mamote kilitoyan nopatlan les cayot. Wan Pedro kin makasiaya nopatlagame tlen asiko. Waka Pedro peski muiyokaneki y kaya juanti tlen ash israelitas, pan pa ashmo te kilitoya nopatlan les cayot, wan ayok tlakwayaya iningwaya. Te ipa no kia, ome inishaya kichike, nopasekino kisraelitas tlen les tocani, tlenewa al tepe tlen diokia, pan pa muiyokakake ika tlen les tocani tlen ash israelitas. Hasta no kia bernabé muiyokaneki iwaya Pedro. Waka kemanikitak Pedro, ashneemiyaya shi tlakwak, keha kiistoa nopakualitlastolitlen melawak, nikahwak, wan ikilwi inishpanochinopatlan les tocani. Shkaki Pedro, tati israelitas tlagat, wan mitztekilistoke motlakayo, perayok tistoquiliya sekinok tlamantli, tlen kiistoa y tlanewa til Moises. Tati nesnemi kehaset tlagatlen ash israelita. Waka, para tlen amatisneki nitlagame tlen ash israelitas, man esnemika keha israelitas. Ash itlagak tlen tishiwa. Toteko kintas lakul kistiliya, ano chitlen kineltogiliya. Versículo 15. Tohwante titlagatke ti israelitas inachme, wan ashaka te chitoka ashtia, titlas lakul tshiwani, keha kiinoza nitlagame tlen ash israelitas. Pero tismati ashweli ti is toke shitlawa ki ispa toteko, pampatis tokilike itlanawatil Moises. Timo makakez kuenta, san katlikin el tokilis kristo jesus, is to shitlawa ki ispa, wan waka tis nel tokilike. Kena, tin nel tokilike kristo jesus, para toteko dios, made chita ti shitlawa ki ispa, pampatis nel tokilitoke. Waka ash ti itstoke shitlawa ki ispa toteko, pampatis nel tokilike itlanawatil Moises. Ashle, pampatis tokilike ispa toteko, pampatis tokilie no patlanawatili. Wan ke matitemoyaya keha tase tlagatluweli itstos shitlawa ki ispa toteko, timo makakez kuenta, paranokia ti israelitas lagame, titatlakol tshiwani. Waka, welis te kitose kristo te shiki titatlakol tshiwani. Ashle, ashnelli, pero in tlahama ni mo kwe paskia wa nistokilis kia no patlanawatili, ten ni mo maka kuenta, ashki pia chikawalistli waka kena, ni mo chiwa ni tla ispa no ketl. Pampakemamiak ni mo machti, itlanawatil Moises, ni mo maka kuenta, paranopatlanawatili, ashkema welki nechichiwa, shitlawa ki ispa toteko, pampashweli ni tlamichiwa ten echinawati. Wan waka keha tse tlagatlu, ten mikitozka, ayo ni kawalia no patlanawati, limanech nawati. Ni mo maka kuenta, paranechko ma peloltiske iguaya kristo, wanepani mihki. Wan yeka ama, ayok nani yoltok, pero kena, kristo yoltok no panah. Waka, keski tonali no huani yolis, nikani ipanino tlacayo, nis neltokili sikone toteko, tlen echikneli, wan motemakak para mikis no pampa. Ashni hues kamazkawa, tlen toteko, te chichiwilistok, pampakipia weyi, yolo ikatojuanti, ke jaseki ni mojuanti in kichiwa. Intla, itlanawatil Moises, tlen ti israelita tlagame, tiz tokili haya, te chichi toskia, tishitlawa ke ispa toteko, waka santlapik, mikitozkiya kristo. Shisla bepenika, itlanawatil Moises o kristo. Galatas, capítulo 3, versículo 1. Imuhanti in Galatas, ash intlanamiki, akeye ime chkakayatok, par ayo inki neltokili atle melawak. Nenpa ni mechilhui, ke jayahuanti kikwama peloltike jesu kristo, ke mani tztoya inmo ispa. Sanse tlamati ni mechatania, para atlento teko ime chmaga gitonal, inme chmaga kpampa inki tokiliske, tlenk isto itlanawatil Moises, ashle. Inme chmaga kpampa inki kake, nopakuali taztoli tlen jesu kristo, wain inki neltokiliiske. Waka, amoshimu uchi waka. Intlamo negi haya itona altoteko, achitubia para inme chmaga siolisi tlenyangwik, amoshimu ilwika, para huelis inki senkawase achikuali, itek isto teko, pampa inki tokilia, nopatlanawatili. Ya intlai hiyo itoge miak, pampa inki neltokiliya, kristo. Sanlapik intlai hiyo itoge i pampa, ashle, ash sanlapik, pampa toteko inme chmaga gitonal, wain inme chciwilitok, wei chikawalizneskaiot, nepa inmo ispa. Wain ashkutitok ya ni, pampa inki tokilike, tlenawatil Moises, ashle, inme chciwilitok, pampa inki kake itlato toteko, wain inki neltokiliike. Esto keha ikwilisto ki panitlato toteko, kampa ki isto wa. Abraham kineltokili toteko, wain yeka toteko ki itak, para shi tlawa ki ispa. Waka moneki inki machilise ya ni, tlagame tlen kineltokiliya toteko, ya huanti nelia, ishwiwa Abraham. Ikwilisto kwekakia ikpanitlato toteko, keha toteko te ipanokia kinchiwiliskia, tlagame tenash israelita, shi tlawa ki ispa, inki neltokili iskia. Pampa chitwia toteko, kilwisto ya Abraham, nopakuali tlatole, ki isto. Mopampa ta Abraham, nikintio chivas, nokitlagame pa enkampagueli taltini. Waka amas, toteko te chitio chiva, nokitohuanti, tlentis nelto kilia, wante chitio chiva, keha kitio chiski Abraham, hueska kia, tenokia ki neltokili. Pero nopatlagame tenkito kilia, tlantawatil Moises, para motatlakol kishilise, yahuanti kipantise, iweyi kualankayo toteko, pampashueli kichiwase, nokitlen ki istoa nopatlanawatili. Mwa iskwilisto kipa nopatlanawatili, kampa ki istoa. Katle ash kichiwa, nokitlen iskwilisto kipa nitlanawatili, kipantis iweyi kualankayo toteko. Pero neemijia toteko dios, ashki nidatlagame shitlawa ki ishpa, pampakitokiliya itlanawatil Moises. Pero el tokeha itlastol toteko ki istoa. Sanakreya itsto shitlawa ki ishpa toteko, pampakin estokiliya jesucristo, yolis para nochipa. Pero intlase a kaya kichiwa kampeka, para kichiwas lenki istoa itlanawatil Moises, ashki neltoka paramoneki toteko kitlaslakolkistis. Pampaseyok tamachitili kipia itlanawatil Moises, pampakitowa. Katle kitokili senkistok, nochini itlanawatili kipia si olisli para nochipa. Pero kriisto tashlakitle monekiyaya, para te chikistis tenopakualankayotl, tenopakitlanawatili te chilhuia te chasiskia. Kena, yagaya te chikistis pampakiseli nopaweyi kualankayotl, ten te chasiskia. Dismatihani, panpeitlato toteko kitowa. Nochitlagametle enkin kuapiloa ipankuawitl, kiselía y hueye kualankayo toteko. Juan Cristo jesús kichikinopak, para toteko hueles kintiochivas, hasta tlagametle nash israelitas, y huikal keha kitiochito kabraam. Juan ama no chitojuanti sanseko tentineltoquilía toteko, hueles tiselise y tonal, keha toteko tokamokato te chumakasquia. Iley Moisés, huantle ntoteko ikamukaki abraham. Versículo 15. Shigitaka no kiniwa, ni mechilhuizen esmachtitlen kontratos, ten tlagamet kichiwa, para masin ki machilize, ten ni mechilhuia. Ke matlagamet kichiwa se kontrato, o se acuerdo ipan amatl, wan ki firmaroa, huaka kipia tanawatili. Wan axaka hueles mo kishtis, wan ashkitlami chivas, tenika mokaki kichihuaskia ipanopa amatl. Wan no kia axaka hueles mo seltiwiz, wan kipiwiz len ki istoa no pa amatl. No kia toteko kichiki se kontrato, hueska kia, ika abraham wan se ishwi. Wan toteko ikamukaki kichihuas, len ki istoa no pa kontrato. Pero no pa kontrato, ashki isto. Abraham wan ishwiwa, ke haka matizkia tlemiya ki ishwiwa, ashle. Ki isto, Abraham wan ishwi. Kineke kistos, Abraham wan kristo, tle nelia ya ishwi Abraham. Wa kaya ni tle ni mechilhuia. Toteko kichiki no pa kontrato, ika abraham, wan ikamukaki ke haki tiochihuaskia. Wa kaitlanawatil moises, len asik te ipa, ke ma pano toya na huisi into shiuit, ashwele kisholewas, no pa kontrato, tle nel to teko, ya, ki chistoya, ika abraham. Wan abraham, ashwele toskia, kisele toskia, nopatla tiochihualisi, tle nel to teko, ika mukaki, kimakaskia, in tlamo nekiyaya, ki tokilis, itlanawatil moises, para kiseleis, ashle, pampaya, on kayaya, itlanawatil moises. Pero toteko ika mukaki, abraham, para kimakas, len kitokaroa, wankena kimakak, wa kaka, paratlen walaki, itlanawatil moises, shitlaka kika, toteko te emakak, nopatlanawatili, paratlagame ma kimatika, tlachke, in itlatlakol, hasta tlakataskia, kristo, nopatishwe, y Abraham. Versículo 21 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 Versículo 21